Oh, 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 yeah, Manuel Carvalho, baby, J-C-E, J-S-B, dímelo, Raybel. Dame, dame, baby, dame, dame, baby. Dame, dame, baby, dame, dame, baby. Dame un poquito de ese jarabe que tú tienes en la clave. Dame, dame, baby, dame, dame, baby. Dame, dame, baby. Dime un poquito de ese jarabe, tú me dices mami yo te llevo en la nave Tú no eres wifi pero de ti tengo la clave, tú te acercas pero cuando te toco en ti que uso de la ave A ver, besame, muéreme, hazme lo que quieras, si tú estás loca yo estoy loco Que se prendan la loquera pero te ponga a bailar, el jarabe en la disco y en la carretera Baby tú me usas, no pongas excusas Vamos pa' la cama baby, vamos a prender la una Baby tú me usas, no pongas excusas Vamos pa' la cama baby, vamos a prender la una Hay que entonces pose, ella quiere duro yo sé Siempre que se viene ella me grita oh yeah Al oído me dice que la roce yo sé Se retran entera dice que le sabía miel, bien nosotros siempre estamos bien Me pregunta quién y a mi novia y qué si tal vez podemos salir otra vez Yo no sabía me enseñó a prender, ella me dañó yo era gente de bien El jarabe lo confunde con la miel, después de la disco ella quiere el fenómeno En su casa o en la mía o en el hotel Baby dime lo que quieres, qué vamos a hacer Así que late ahí abajo que voy a la mes Y como Towers si se da, vamos a prender Dame, dame, baby Dame, dame, baby Dame, 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 baby Baby, tú me usas, no pongas excusas Vamos pa' la cama, baby, vamos a prender la una ¿Qué entonces pose? Ella quiere duro, yo sé Siempre que se viene, ella me grita, oh yeah Al oído me dice que la roce, yo sé Se letran enteras, dice que le sabe a miel Bien, nosotros siempre estamos bien Me pregunta quién, yo mi novia y qué Si tal vez podemos salir otra vez